Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la afición, porque ha estado desde el primer minuto alentando al equipo, creo que lo necesitamos. Sabíamos de la complejidad del partido contra un grandísimo rival como es el Castellón, un grandísimo entrenador, lo está haciendo fenomenal. Sabíamos sus virtudes, pero también sabíamos, le habíamos trabajado durante la semana, intentar aprovechar, bueno, donde le podemos hacer daño. Hemos trabajado mucho el tema de duelos, de buscar balones sobre Bego, buscar sobre Dani, buscar la segunda jugada, intentar entrar desde segunda línea. Creo que, bueno, lo hemos interpretado bastante bien. Al final, el segundo tiempo, el Castellón te somete, te mete ahí, creo que hemos defendido bien, hemos estado correctos en fase defensiva. Yo no buscaba mucho cambio de orientación por fuera, con Raúl, pero creo que, bueno, tanto Sabi, hasta que le ha aguantado la pierna, como luego David, han estado fenomenal. Los dos centrales, tanto Farran como José, muy bien también, igual que Víctor. Bien Fuji, creo que hay que darle un 10 a todos, un 10 a todos los que han entrado también. Fíjate que quitas a Bego y a Dani Aquino, que son un poco los dos jugadores de referencia en el equipo, en la fase defensiva del equipo. Entra Nahuel, entra el niño, Carlitos, y saca un gol ahí de mago. Entonces, muy contento, luego hemos tenido alguna ocasión más, pero ya te digo, orgulloso de cómo han trabajado los chicos, que han corrido, que han peleado. Y sobre todo, lo que les he dicho, ¿no? Portería cero, que es súper importante para conseguir sumando puntos. Y lo que tenemos que hacer, seguir la misma dinámica a todos, trabajar todos en la misma línea y que todos estén convencidos, ¿no? Luego el fútbol te da y te quita, como muchos de nuestros partidos, ¿no? Pero te digo que hasta ahora creo que hay que estar muy orgullosos del trabajo de la semana de los chicos y luego cómo están afrontando los partidos. El de Linares y el de Linares ya están, y repito, tanto un grandísimo equipo que mete gente por dentro, por fuera, te crean superiores numéricas. Creo que lo hemos controlado. El primer tiempo nos ha costado un poco. Yo que me había metido un poco de pivote a Fuji con Dani y con David. Hemos corregido ahí, hemos hecho una variante, hemos metido en vez de un doble pivote paralelo. Y creo que ahí hemos mejorado ya defensivamente. Dani no tenía que acercarse tanto a zona defensiva. Ya se quedaba más un poco de referencia con los centrales, con Oscar Gil. Hemos tapado bien ahí, David ha tapado bien el tema con Calavera. Y bueno, ya te digo que contentos, contentos. Cuando ganan estos contentos, los chicos contentos, todo el mundo feliz y, como repito, lo que he dicho antes. Que agradecer al público que ha venido, a pesar del Clásico, que al final es la misma hora. Pero bueno, creo que el público está totalmente avisando al equipo y eso lo necesitamos todos los días aquí en el hispanoamericano. Viste, a ver, jugar contra estos equipos, puede ser un poquito más fácil en el sentido de que deja mucho espacio. De eso de que tengan que ir con el partido, es más cómodo a la hora de buscar más espacio de atrás. Hombre, yo viendo al Castillo, como lo teníamos de ver en el vídeo, sabíamos que era un equipo que nos iba a dejar muchos duelos, uno contra uno, en situaciones. Habíamos dejado, dejábamos a Bego en los saques de esquina en contra y si quedábamos uno contra uno, más el portero. O sea, que es un equipo que arriesga, de ahí que vaya primero. Yo siempre digo que David, hay que ser valiente. Yo creo que el Castillo es un equipo valiente, atrevido. Yo lo he intentado transmitir a mí en los jugadores en ese aspecto, que hay que ser atrevido. Creo que los laterales han llegado. Bueno, que nos ha faltado un poco más de conexión por dentro con el balón, pues sí, a lo mejor nos ha faltado un poquito más de un poco la idea mía. Pero bueno, pero ya te digo que teníamos enfrente de un gran rival y que sabíamos de que teniendo el balón y buscando la espalda, pues nos podíamos quedar delante del portero. Se ha sido en varias ocasiones, ¿no? El Percedo ha salido todo redondo, porque incluso este es el primer partido que el Castillo no ha acabado. Porterías, pero nosotros, que es lo más importante. Yo con los demás, está claro que te... Y encima creando mucho peligro. Pero ellos crean mucho peligro, porque San Fernando también lo ha creado. Nosotros no hemos renunciado. Yo te lo tengo claro, que no tenemos que renunciar, que al final, bueno, como te digo, repito, el Castillo es un grandísimo equipo, pero que le hemos generado situaciones, pues que yo creo que otro equipo no le ha generado tantas situaciones de gol, pero nosotros en esas transiciones le podemos hacer mucho daño. Como te digo, Dani aquí no ganaba los duelos, Bebo igual. Dani Silva también, algunos de otros. Pero lo más importante, luego entra Marcelo también, se ha quedado un montón de balones, lo ha hecho fenomenal. Es que te darán una obra a todos, porque tanto los que han iniciado, como los que han entrado, lo han hecho muy bien, han competido por el equipo, y como te digo, está la idea, el seguir todos en la misma línea, y seguir trabajando, y que, no sé, al final, mirar a los rivales, ver cómo juegan, y bueno, y tú intentas de una manera durante la semana entrenar, siempre dentro de una idea de juego, pero entrenar de una manera en el cual, pues, hacer daño a los rivales. Vamos a ir. Yo siempre digo que desde la humildad y el trabajo, se cumplen los objetivos. En mi máxima, los jugadores lo saben, yo creo que tengo un cuento con una grandísima plantilla, al menos es un orgullo estar en esta plantilla, y yo intento inculcarles mi manera, mi manera de entrenar, sobre todo competir al 200%, eso es la competición. El competir todos los domingos es fundamental, y a partir de ahí, como te digo, no tenemos que volvernos locos para nada, aquí hay un objetivo que es ir semana a semana, semana a semana, la semana que viene de tener ese otro partido, muy complicado contra el recre, contra un grandísimo entrenador, también, y tienes que ir poco a poco, ¿no?, sabiendo tus limitaciones, sabiendo tus virtudes, y que al final el fútbol, yo creo que si trabajamos todos, como te he dicho, en la misma dirección, se pueden conseguir los objetivos.